Y estamos en el aire, hola que tal a todos chavaco, estamos aquí en Solar Free For All con mi amigote Lazarote, Assassin's Creed 14, no Assassin's Creed no, Assassin's Creed 14 de 17 Si, si hay un bugueo que flipas, hay un bugueo que flipas y no pudimos subirle el video cuchillos No pudimos hacerle el video de cuchillos porque había un bugueo que vaya, flipabas Pues vamos a ver ahora si no se buguea esto macho Vamos a ver ahora como nos vamos, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, esta cartucho, esta cartucho nunca la he probado, nunca la he probado Bueno yo el primer cartuchazo no le di pero el segundo si Coño Yo creo que la partida privada No el mío también, el mío también, no es el tuyo nada más, el mío también Yo creo que las partidas privadas, si, si, si el mío también Yo creo que las partidas privadas Pero no importa, no importa No sé Vamos fuera aquí no Toma, 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 mira esto pero mira esto Ay Dios santo A ver, ¿dónde estás tú? ¿dónde estás tú? Oh ese eres tú Lázaro, mírame aquí, mírame aquí A ver Me mataste de una Oh sí Oh sí, 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 sí Oh sí, me diste un cartuchazo y al segundo fue que reaccionó Que va, para mí que la partida privada tiene mucho La partida privada tiene mucho huevo Lo que Bueno, o sea, no sé qué le vas a hacer A mí que partida privada Pero para aquello No sé, no sé No sé qué le pasa a esto Wow, macho, le di un puñetazo Y no, se murió, le di un puñetazo No sé, no sé qué le pasa a esto No sé, no sé, no sé, no sé Sí, 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 esto tiene Sí, sí, yo creo que es algo de eso Porque aparte de que el servidor está mal Lo que yo creo de partido privado Mientras graba gasta más internet Gasta más internet Sí, yo creo que es eso, sí Porque si lo acabas de hacer ahora Y te volvió a pasar ese problema Sí, sí, yo creo que es eso Tiene un poquito de bubido, sí A veces le meten un puñetazo a los tipos Y no se mueren Es una locura, macho Se forman y se meten todos En una pilita india ahí Mira, mira, mira Los pollitos pío, pío Sí, Dios Loco, hay un reero, gente, aquí ¿Cuántas gente hay? Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí Vamos a dejar esto hasta aquí Porque no me gustó mucho Aparte del bugueo Espero que les haya gustado ¡Hasta la próxima!